en general, que para garantizar y optimizar el suministro de energía eléctrica, se ejecutarán trabajos de mantenimiento, expansión, reforzamiento y renovación de las instalaciones eléctricas en los lugares y horarios siguientes. Distrito de Santiago, viernes 17 de noviembre. De 5 a 5.40 horas, trabajarán en Avenida Pardo, Paseo de los Héroes, Vía de Subida y Pasaje Grace. Estrata Tintaya S.A. Paseo de los Héroes. Viernes 17 de noviembre. De 9 a 15 horas, trabajarán en Avenida Alfonso Ugarte, Urbanización Amadeo Repeto. Distrito de Cusco, del viernes 17 a las 22 horas hasta el sábado 18 a las 6 horas, trabajarán en la Avenida Antonio Lorena, entre Calle Almudena y Calle San José. Urbanización Jerusalén y Unidad Vecinal Santiago. Calles Inca, entre Calle Guajracalle y Calle Los Ángeles. Guajracalle, entre Avenida Antonio Lorena y Calle Inca. Sacristán Níoc, entre Avenida Antonio Lorena y Calle Siete Mascarones. Huayna Calle o Huayra Calle, entre Avenida Antonio Lorena y Calle Inca. Los Ángeles, entre Avenida Antonio Lorena y Avenida Jorge Ochoa. Jerusalén, Siete Mascarones y Villa del Sol. Asociaciones Provivienda, Flor de la Cantuta y Rocopata. Distrito de Huanchaj, del viernes 17 a las 22 horas, hasta el sábado 18 a las 6 horas, trabajarán en las Avenidas Pachacútec, entre Avenida Tuyumayu y Calle Tacna. Huáscar, entre Avenida Huáscar y Avenida Pachacútec. Manco Capac, entre Avenida Huáscar y Avenida Huayna Capac. Tuyumayu, entre Avenida Garcilaso y Avenida Pachacútec. Huayna Capac, entre Avenida Pachacútec y Avenida Manco Capac y Manco Inca. Centro Artesanal Cusco. Perú Belmont Hoteles, S.A., Avenida Pachacútec. América Móvil Perú, S.A., Avenida Huayna Capac, número 300 y 302. Y Estación Perú Raíl S.A., Avenida Pachacútec. Electro Sureste invoca la comprensión y recomienda tomar las previsiones del caso. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, por Madrid. La calidad, la puntualidad y la amistad solamente lo encuentras en Renovadora de Calzados Elmer. Donde tu calzado queda como nuevo, usamos solamente materiales de alta calidad que garanticen nuestro trabajo. Porque nuestros años de experiencia nos han enseñado a servir bien, a servir mejor. Ah, y no te olvides, Elmer es la única renovadora que entrega tarjetas de garantía por su trabajo. Renovadora de Calzados Elmer, el lugar del encuentro de los grandes amigos. Tú ya nos conoces, calle Matará 270. Elmer, tu amigo de toda la vida. The Magical Cusco Tour. Cada 8 de diciembre, en el mundo se realizan conciertos en memoria a John Lennon. Beatles Sinfónico, el homenaje más grande en la ciudad de Cusco, con más de 25 músicos en escena. Los Mapaches, dos veces finalistas del programa Yo Soy Vivos. Un evento sin precedentes, lleno de puro talento y una fusión de músicos de Lima y Cusco. Por primera vez, dos bateristas en vivo. Invitado especial, Marcos Maicel de Uchpa. Este 8 de diciembre, en el Teatro Municipal de Cusco. Venta de boletos en Bazar Abancay, Avenida Sol 114. Para mayor información, comunícate. Llamando al WhatsApp 977-6347-66 y 959-300030. Ven, te esperamos. 11 de la mañana, 55 minutos. Realizando los chequeos del engredido de la familia. Pero, ¿no llevaste efectivo? No te preocupes, aquí tienen wake up. Ahora, puedes enviar dinero a todos los bancos y celulares del Perú. Tanto a Plin como a Yape. Con wake, pagas donde quieras. Caja Cusco, 35 años tejiendo historias. Además, con tus operaciones, puedes participar del sorteo de 500 soles cada mes. Más información en www.cmac-cusco.com.p El cuadril, carnes y parrillas. Ahora con nuestra carta totalmente renovada. Ofreciendo a nuestros clientes los mejores y más equisitos platos a la parrilla. Como anticuchos de corazón, mollejitas al vino, pechuga a la parrilla. Y ahora también, nuestros deliciosos combos parrilleros, personales y familiares. El cuadril, carnes y parrillas. Los espera con la mejor atención. En la urbanización Kennedy V. En la avenida Velasco Estete de 9. Carril de subida. Delivería los teléfonos. 084-60-7173 Y al 991-00-1026 El cuadril, carnes y parrillas. Muchas niñas, niños, adolescentes y jóvenes son gastadas a través de las redes sociales por personas inescrupulosas que aprovechándose del anonimato crean falsos perfiles y con engaños los alejan de sus familias. Los explotadores sexuales o traficantes de órganos están al acecho. Saber qué hacen nuestros hijos en las redes sociales es una forma de prevención. Te lo recuerda, Proyecto Cusco contra la Trata Gobierno Regional Cusco Hagamos historia Radio Universal Presenta El Ángeluz El Ángeluz El ángel del Señor anunció a María Y ella concibió por obra del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el mundo que te haces He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el mundo que te haces Y el Hijo de Dios se hizo hombre Y habitó entre nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el mundo que te haces Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo Bendito es el mundo que te haces Y bendito es el mundo que te haces Porque a tu madre Y bendito,PECETA Y bendito es el mundo que te haces ¡I bendito es el mundo que te haces Y bendito es el mundo que te haces helpuna a María, llena eres de gracia son las 12 horas mediodía en la ciudad el siguiente es un programa contratado Radio Universal SR Limitada no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa Radio Universal presenta a Jessica Basalar Sequeiros y Carlos Carrillo Berbeño en Cusco en portada Señoras y señores muy buenas tardes bienvenidos, bienvenidas a la presente edición periodística de Cusco en portada 12 del mediodía arrancamos el programa hoy jueves 16 de noviembre del año 2023 vamos a ir por supuesto con toda la información que tenemos preparado para todos ustedes el día de hoy ha habido muchísima información bastante movimiento en la ciudad del Cusco en la región del Cusco felicitaciones a los hermanos de Espinar que están celebrando un aniversario más provincia de Espinar han tenido un desfile institucional un desfile de las organizaciones sociales mujeres instituciones públicas todos en la principal plaza de la provincia de Espinar el día de hoy nos hemos encontrado con algunos hermanos de Espinar y nos decían estamos de fiesta estamos en pleno aniversario felicitaciones la fiesta siempre tiene que ir acompañada evidentemente de el avance del desarrollo del trabajo del emprendimiento de tener una provincia menos violenta en fin Espinar siempre ha sido una provincia contestataria que levanta su voz con firmeza ha tenido grandes líderes como un Oscar Moyohuanca entre otros así que ese es el camino siempre para evidentemente luchar por los derechos y el desarrollo de esta hermosa provincia de Espinar un gran abrazo para todos ustedes ya está con nosotros Carlos Carrillo Carlos ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal Jessica? Amigos de Cusco en Portada ¿Cómo están? Buenas tardes Bienvenidos Bienvenidas 16 de noviembre Día Internacional del Flamenco Día Internacional para la Tolerancia Día Mundial de los Récords Guinness Día Internacional de la Filosofía Día Mundial del Cáncer de Páncreas Día de la Empresa Social Día de la Gastronomía Mexicana pero también hoy es el Día Internacional del Patrimonio Mundial el Patrimonio Internacional Amigos de Cusco en Portada Patrimonio Mundial tenemos que preservar siempre lo nuestro nuestro patrimonio ese legado que hemos heredado de nuestros antepasados los incas el Patrimonio Mundial constituye todos los bienes naturales y culturales que existen en el mundo y que forman parte de la riqueza y la herencia de toda la humanidad de ahí la importancia de su cuidado protección y preservación Día Internacional del Patrimonio Mundial Amigos de Cusco en Portada 12 con 3 minutos 12 con 3 minutos vamos a ampliar en unos instantes atención en exteriores del CADE ejecutivos que se desarrolla en la provincia de Urubamba comuneros chumbivilcanos que tomaron el corredor minero exigen atención del gobierno central Amigos de Cusco en Portada en unos instantes vamos a ampliar esa información que viene directamente desde la provincia de Urubamba Bien amigos si hay algún sector que quiere expresar su rechazo a las políticas de este régimen ya sean laborales ambientales de atropello a sus derechos salariales en fin bueno ahí están desfilando los ministros de Dina Boloarte ha estado Otarola hoy están varios ministros pero oh sorpresa después de casi un mes y medio de huelga indefinida los docentes universitarios dicen ay a Urubamba no nos han dicho que que hay policías nos han dicho si no 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 preferimos estar en nuestra huelga blanca que pena realmente mínimamente debieron haber buscado un diálogo con uno por lo menos con uno de los ocho con uno de los ocho que están haciendo huelga pueden ir a hacer su huelga ahí están los ministros desfilando tres días pero justo se les ocurre que se les acabó las ganas ya no tienen fuerzas no sé qué pasa eso se llama huelga blanca eso se llama huelga blanca eso se llama no trabajar y cobrar y punto porque no tienen convicción para lo que están pidiendo atenuados si quieren homologación y si quieren ganar quince mil soles y veinticinco mil soles ahí están los que les tienen que escuchar ahí en Urubamba o al aeropuerto debieron haber ido Jessica a ver hace tiempo Otaro la ha llegado y mínimamente debieron haber buscado un diálogo con Otaro hace unos días han ido diciendo que iban a tomar el aeropuerto y se han ido a Velasco Astete y ahora que están llegando todos los ministros casi todos los ministros de Boluarte no se atreven no salen ni a la puerta de la UNSAD son una verdadera decepción déjenme decirles no todos bueno casi todos en realidad porque eso es lo que están englobando en este momento y todos los cuestionamientos de los estudiantes y de la población y de la sociedad evidentemente tiene justificación porque no se trata de hacer huelgas blancas durante un mes y medio o sentarse paralizar las actividades académicas y a la hora de que los decisores llegan a Cusco resulta que que les dio calambre que les dio hormiguillas y y se metieron ahí donde no sé a dónde se metieron ni siquiera a las clases ni siquiera a las aulas universitarias es una pena Carlos y están recibiendo críticas vamos con los chumbivilcanos vamos con los corilazos los corilazos se han llegado hasta la calle y no han tenido que ir pues desde la avenida de la cultura desde chumbivilca pero eh vuestro paisano chumbivilcano que les haga entrar pues ahí está que les haga entrar porque el chumbivilcano está organizando el Cade ¿quién? ¿de quién te rean? Werner Salcedo que les abra las puertas del Cade señor Werner aquí están sus paisanos reclamando vamos a escuchar a los corilazos en primer lugar a uno de sus asesores Víctor Villa hablando hablando amigos de Cusco en portada ahí en la puerta de la Cade han llegado hasta Urubamba los hermanos del corredor minero en unos instantes les detallamos también cuáles son las demandas bueno para resumir una serie de compromisos incumplidos del gobierno y de la empresa minera Las Bambas escuchemos a Víctor Villa declaraciones ofrecidas el día de hoy en Urubamba adelante por favor la empresa minera para que este corredor minero sea pacificado como lo ha estado este último año y medio sin embargo hay incumplimientos tanto del estado como de la mina ¿cuál es el incumplimiento? se había quedado en que el estado en que el estado tenía que comprar los terrenos tenía que comprar los terrenos que pertenecen a las comunidades por el cual funciona el corredor minero ¿no es cierto? entonces en ese sentido lo único que estamos pidiendo es que se cumpla eso ¿no? acá no hay oposición a las inversiones mineras es más acá lo que queremos es nosotros pacificar ese corredor el compromiso de Las Bambas era que nos iba a dar una empresa multicomunal para el mantenimiento de la vía sin embargo también está trabado entonces mi llamada de atención a los señores ministros grandes empresarios que están en CADE es que vean esto porque si están llamando inversiones mineras del extranjero los corredores mineros tienen que estar garantizados y nosotros ya tenemos un acuerdo en ese corredor minero que es el más neurálgico es el más mediatizado y por donde sale el 15% de la producción de cobre del país sin embargo por la incompetencia del ministro de transporte de comunicaciones el viceministro de transporte que es cusqueño usted lo conoce Ismael Zeta Soto que no se puede viabilizar eso nos han dicho que ya no nos van a comprar los terrenos y es un abuso porque son terrenos que están inscritos a nombre de las comunidades en registros públicos reconocidos por el Estado y que lo único que tienen que hacer es pagarnos pagarnos el valor como se los han pagado a los de Apurima a los de Apurima les han pagado el valor de sus terrenos inclusive Apurima Ferabamba tiene y había y ustedes conocen terrenos a él por los han dado 27 millones de soles sin embargo a las comunidades del Cusco a nadie le han pagado eso es lo que estamos pidiendo a poner en evidencia ojalá que el ministro hemos estado antes de ayer en una reunión en el MTC en Lima ayer hemos estado con la Contraloría y sin embargo no nos han podido no nos han dado ninguna solución bien amigos declaraciones de Víctor Villa ahí en representación de los hermanos chumbivilcanos dando a conocer las demandas las exigencias que tienen los pobladores de la tierra de los jorilazos de la provincia de Chumbivilcas lamentablemente hay incumplimientos de parte de la minera y de parte del gobierno central el corredor minero ha sido bloqueado a la altura de la comunidad campesina de Cancahuani en Japajmarca se han registrado también protestas en Aguichanta Colquemarca y en otros espacios del corredor minero como ya ha explicado Víctor Villa entre las principales exigencias figura el cumplimiento del saneamiento legal de los terrenos comunales el pago del valor de los terrenos la empresa multicomunal que han constituido ocho comunidades de Chumbivilcas del corredor minero deberían estar dando mantenimiento vial en el tramo de Chumbivilcas se informa que la empresa minera no tendría interés en que se concrete este compromiso entre tanto el gobierno declaró y esto todo lo recordamos el gobierno declaró como zona de atención especial a las comunidades del corredor minero y prometió proyectos obras para apalancar el desarrollo de las comunidades hasta ahora no hay proyectos Jessica no hay proyectos para una zona de atención especial como es el corredor minero lamentablemente en esas condiciones se encuentran nuestros hermanos de la provincia de Chumbivilca y a esto se suma atención de que las bambas pasa a ser la primera empresa que tiene todavía mayor deuda tributaria con el estado peruano en un informe bastante detallado de precentro advierte que una de las empresas mineras más grandes del país pasa y supera a Telefónica del Perú en ser deudor tributario no le paga los impuestos por nuestros minerales a la SUNAT es increíble la deuda millonaria que tiene ahora las bambas además de desatender a las poblaciones además de ser tan insensible no puede asfaltar una vía hacia el corredor minero cusco cusco este las bambas por apurímac es realmente atroz y claro las bambas sabe perfectamente que está en la república bananera de el fascismo del derechismo del fujimorato ¿no? De la ultra derecha lo que le da la gana Jessica ha habido fricciones lamentablemente a nuestros hermanos chumbivilcanos ahí han querido amedrentarlos ahí con la presencia de la policía nacional lamentablemente se han registrado fricciones en el valle sagrado de los incas se están provocando ¿no se da cuenta usted? ¿qué seguridad está usted brindando? estamos dando explicaciones y estamos trabajando con el coronel señor quien cita a la población es usted tenga mucho cuidado usted señor no le cosa la gente me llamo Néstor Larico soy periodista y no estoy instando no parece estoy entrevistando avancen por favor avancen por favor avancen y me está diciendo que yo estoy instando cuando no es así usted está equivocado no eres sus palabras señor no eres sus palabras me está amenazando no jamás ¿y por qué no se guarda mi palabra? no incite a la gente por favor si tiene ideas radicales cálmese por favor ¿qué ideas radicales? muéstrame loco la gente está pacífica señor estamos nosotros entrevistando y usted nos pide que nos retiremos la gente está pacífica bien amigos qué lamentable realmente imágenes de nuestro compañero Néstor Larico nuestra solidaridad con él ya no pueden ya ni entrevistar ya no se puede está prohibido entrevistar le ha dicho que cierre la boca guarde sus palabras guarde o sea cállese a cuenta de que la policía nos puede mandar a callar derecho constitucional libertad a la libre expresión lean el primer artículo de la constitución señores de la PNP de la PNP por favor escuche escuchemos la pequeña rueda de prensa nosotros queremos poner en evidencia el abuso del MTC con respecto a comunidades del Cusco a la comunidad de Purima les ha pagado el costo de sus terrenos a la comunidad de Cusco no quiere pagarle por esos terrenos por esos está el corredor minero por donde las Bambas saca el 15% de su producción de cobre ganan miles de millones las comunidades han generado impactos ambientales sociales culturales y eso es lo que estamos diciendo ¿quién tiene la culpa de todo esto? el ministro de transporte de comunicaciones el viceministro cusqueño Ismael Suta Soto Ismael Suta Soto despierta Guaiquei Maipin Maipin Puño Shanki Guaiquei Ismael Soto parte del régimen represor funcionario realmente cuando estos señores deberían atender las demandas Ismael Suta ¿no? de viceministro lamentablemente sin pena ni gloria por favor un cusqueño sin pena ni gloria pero gloria para los fascistas para los fujimoristas una vergüenza realmente pero para el pueblo deberían estar atendiendo a nuestros hermanos y no rodearlos con decenas de policías están dando una rueda de prensa una pequeña declaración a los medios viene la policía y no solo vota a los manifestantes incluido a los periodistas y todavía acusan a los periodistas de incitar a la población oiga ¿quién es este coronel de la policía nacional? si ahí los hombres de prensa lo único que están haciendo es hacer su trabajo y el trabajo de los hombres de prensa es recabar la voz de nuestros hermanos que vienen del Perú profundo en este caso de Chumbivilcas para reclamar para expresar la indignación que sienten por la desatención de este gobierno y de la empresa minera Las Bambas nosotros lamentamos la actitud reiterada de parte de la policía nacional del Perú que de manera permanente y sistemática tiene esta actitud Jessica o sea que ahora los periodistas nos tenemos que callar estar en silencio porque un coronel lo dice en esa línea va el proyecto de ley Jessica claro pero no se ha aprobado señor coronel no que lamentable realmente y este es el régimen esto es lo que toca vivir tenemos comunicaciones telefónicas Carlos Carrillo entonces hay protestas alrededor del Cade que no se atrevieron a convocar a ningún dirigente social a ninguna población organizada así lo han denunciado diferentes organizaciones las principales organizaciones sociales de todo el país el día de hoy vamos a ir con toda la información antes tenemos una comunicación telefónica hola muy buenas tardes buenas tardes señorito periodista sin necesitar saludar a toda la audiencia radio audiencia a nivel del a lo largo a lo ancho de la provincia de la región del Cusco saludar a nuestro paesano Carlitos que es soy de Chumbilcano Luis Amani Fuentes es dirigente de la provincia Chumbilca de Corredor Minero si bien es cierto nosotros hemos iniciado 2019 esta lucha en lo cual se ha quedado pendiente hay un decreto de urgencia 027 2019 de MTC aprobado este una un presupuesto 242 millones de soles para indemnizar de los terrenos sobre que lo ha el estado peruano ha expropiado a lo largo del Corredor Minero 210 kilómetros de largo de desde Bancuiri hasta Coporaki en lo cual eso y eso ha sido indemnizado a los hermanos de Apurima y no falta indemnizar y ahora lo peor de los casos ese decreto de urgencia 027 ya viene venciendo el 14 de diciembre estamos contra todo el tiempo Apurima ha cobrado todo y Chumbilca el lado de Espinar no ha cobrado ni un sol y lo cual eso la preocupación de las comunidades campesinas ha generado entonces lo que el pueblo de Chumbilca pide ese decreto de urgencia 027 de MTC tiene que ser ampliado bajo la opinión de Contraloría de la República y es lo que lo que pide y hay aparte de eso hay en este caso que te puedo decir decenas centenares de actas comprometidos compromisos de la empresa minera Las Bambas a todas las comunidades campesinas en Ucumple uno de ellos es cadena de valores y muchas cosas al sector educación salud hay centenares de actas que hasta hoy día desde 2020 19 18 no ha cumplido la empresa minera Las Bambas lo cual creo que ya rebaliza esta situación y yo creo que se va a sumarse este Capajmarca Colquemarca de Lille finalmente hasta espinar este conflicto que se está iniciando se tiene que pagar a 100% y no ha habido ningún gesto de parte de este régimen para decirles vamos a pagar por haberles expropiado 210 kilómetros lineales justamente nosotros mediante una demanda de acción popular que hemos emitido a la Corte Suprema de Justicia en lo cual fue admitido de este caso y lo cual también una demanda de inconstitucional al tribunal constitucional también fue admitido y ese proceso ya entonces por esa misma razón el ex ministro Edmund Trujillo se ha retractado ha retrocedido en sus decisiones se ha modificado se ha rectificado con ese decreto 10-0-21 estamos hablando de 242 millones ni siquiera es pues gran cosa para la empresa para una de las empresas mineras más grandes de este país esta plata viene del estado tiene que pagar el estado o la empresa las bambas el estado va a pagar de los terrenos algo que la empresa minera ha hecho esta carretera con sus propios recursos o sea el estado está prestándose para hacer favor a la empresa para cambiar temas a nivel de físico legal a lo largo de 210 kilómetros que tal por eso yo decía siempre en mis intervenciones como es esta carretera o sea interés netamente privado interés netamente que debería invertir la empresa privada la privada debería pagar pero el estado ha podido reconocer y solicitar para que sea vía nacional y para que atente contra los derechos constitucionales de las comunidades campesinas siempre nosotros hemos luchado y ahora yo creo que la población ha sacado la conclusión y creo que sobre este decreto se tiene que indemnizar sí o sí dentro de por supuesto a nadie se le regalan los terrenos menos de zonas comunales que necesitan saneamiento básico electrificación salud educación infraestructura y más aún si es un terreno de doscientos diez kilómetros que va desde Japacmarca hasta Belilla y Jessica límite con espinar que le sirve exclusivamente a la empresa minera pero que el estado le tiene que hacer para transportar a sus encapsulados pero que el estado le tiene que hacer todos los días cuantos encapsulados centenares de encapsulados y se y las batas y los chumbivilcanos solo tienen que mirar solo tienen que recibir las contaminaciones conocimiento este Carlitos si ahora en la carga tráfico vehicular de los tractocamienos de transporte mineral de la empresa minera Las Bambas ha triplicado su carga tráfico vehicular porque según el estudio de impacto ambiental debería andar solamente ida y vuelta trescientos diez unidades ahora estamos hablando de cuánto trescientas diez unidades por por día por semana por mes cuánto por día por día por veinticuatro por día pero se ha triplicado cuánto cuántas unidades movilizan ahora Luis se ha triplicado prácticamente ochiscientos cincuenta nuevecientos unidades tractocamiones transitan sus propios compromisos la empresa minera lo está violando está incumpliendo está incumpliendo y por qué es el principal ahora deudor tributario la SUNAT ni siquiera ya quiere pagar sus impuestos esta empresa MMG Las Bambas ahora es la otra pregunta tiene tres mil tres mil quince millones de soles deuda con SUNAT con otro país es también la otra gran pregunta y no quiere pagar y el congreso no quiere aprobar una ley para exoneración de impuestos increíble muy bien muchísimas gracias Luis muchas gracias por esta comunicación telefónica desde Chumivilca gracias esa es la realidad señores del CADE claro ustedes quieren tapar el sol como un dedo la realidad que ustedes arman en vuestras cabezas y claro en vuestros bolsillos se hacen ricos con la con el recurso de este país pero ni siquiera tienen la osadía de querer invitar a ese pueblo cuyos recursos ustedes explotan muy bien gracias a Lucho Guamaní por esta información siempre muy bien informado Luis Guamaní en comunicación un dirigente japan marquino chumbivilcano tenemos otra comunicación hola buenas tardes señor carrillo buenas tardes señor Jessica buenas tardes el problema el problema de Chumbilcas y de los otros como destinares nosotros somos parte de la convención de Washington quienes han firmado esa convención dirigido orientado por el imperio yanqui tienen que darle de acuerdo a ese acuerdo referencias a todas las inversiones extranjeras especialmente en cuanto a la tributación por eso son las exoneraciones constantes de miles y miles de millones de dólares yo constantemente he hablado varias veces en los tres primeros meses de este año la usurpadora viene a volvarte por como sea por indicación de ellos el congreso lo ha exonerado por ley casi 12 mil millones que iban a pagar lo que estaba obligando Castillo posteriormente han ido exceptuando mucho más estoy seguro que hasta la fecha unos 17 mil o 20 mil millones ya lo han exonerado por eso es lo que no hay dinero y por esa misma razón el cosito otro traidor de la patria y está esperando hasta un paso que parece a la cárcel con su mujer por traidores en los días señor Carrillo ha firmado un decreto supremo convirtiendo en vía nacional el corredor minero que le consideran ahora para favorecer a la empresa minera entonces al convertirlo en vía nacional el estado asume todos los costos ¿cuáles son? asfaltar y no lo está exigiendo nadie hasta ahora por falta de asfalto la contaminación con el humo del motor el desgaste de las llantas que es otro de petróleo todo eso contamina todo el ambiente en todo el recorrido entonces ahora tiene que pagar también el costo de lo que han utilizado las tierras para construir esa carretera y no está cumpliendo todo eso es favorecer el cumplimiento de la convención de Washington y al paro de la constitución delincuencial capítulo económico de Perú por eso gracias señor Molina muchas gracias muy amable y gracias por esa participación telefónica a nuestra central 952 350 270 12 con 25 minutos vamos a ir a la pausa vamos a ir a la pausa si vamos a la pausa regresamos realizando los chequeos del engredido de la familia pero no llevaste efectivo no te preocupes aquí tienen huaykea ahora puedes enviar dinero a todos los bancos y celulares del Perú tanto a Plin como a Yape con huayke pagas donde quieras Caja Cusco 35 años tejiendo historias además con tus operaciones puedes participar del sorteo de 500 soles cada mes más información en www.cmac-cusco.com.p atención empresario o empleador la gerencia regional de trabajo y promoción del empleo Cusco a través del servicio de acercamiento empresarial te orienta eficientemente registrando la demanda de personal que solicite tu empresa o negocio te apoyamos con la difusión gratuita de puestos laborales a través del servicio de bolsa de trabajo y convocatorias masivas de personal de esta manera a la generación de empleo formal y digno en la región del Cusco gerencia regional de trabajo y promoción del empleo Cusco promovemos empleo digno y formal para todos y todas gobierno regional del Cusco hagamos historia tu historia de amor merece un día especial ya estás listo para darle el sí delante de todos los que te quieren y la segunda edición del matrimonio civil comunitario en San Sebastián es la ocasión perfecta por solo 70 soles obtengo una boda única con regalos fotos videos y orquesta en vivo los trámites son rápidos y fáciles inscríbete ahora mismo en la oficina de registro civil de tu municipalidad el gobierno regional el gobierno regional Cusco a través de la gerencia regional de vivienda construcción y saneamiento ejecuta la obra servicio de alcantarillado en el distrito de Pujura provincia de Anta la planta de tratamiento de aguas residuales de Pujura es la primera en la provincia de Anta que busca otorgar un entorno más saludable y libre de enfermedades infecciosas a más de 300 familias porque protegemos el medio ambiente y la salud de nuestras familias garantizando que el agua potable sea segura y de alta calidad gerencia regional de vivienda construcción y saneamiento gobierno regional Cusco hagamos historia ya son miles de cusqueños que utilizan la app de Cera Cusco solo faltas tú ingresa al Play Store de Google y busca la app como Cera Cusco completando tus datos básicos instálalo y regístrate con el número de inscripción del recibo de agua que aparece en la parte superior derecha con esta app podrás conocer tu último recibo por consumo de agua potable ubicarás los centros autorizados de pago y lo mejor de todo podrás efectuar el pago de tu recibo con cualquier tarjeta Visa con la app Cera Cusco también podrás reportar averías para que nuestros técnicos solucionen de inmediato las emergencias en cualquier punto de la ciudad también podrás realizar tus pagos mediante nuestra web ingresa a www.cedacusco.com dale clic en atención al cliente luego pago con Visa ingresa tu número de inscripción llena los datos de tu tarjeta Visa y finaliza tu pago descarga la app de Cera Cusco y olvídate de las colas y los trámites Cera Cusco Llevamos Agua Llevamos Vida Somos varias familias que nos hemos juntado para tener un sistema adecuado de almacenamiento de agua ¿Y para qué pues? Para que no nos falte el agua pues Pedro así nuestro ganado crecerá mejor las vacas darán más leche y las ovejas más lana y la carne de mis carneros será de mejor calidad ahora si me convenciste por eso tenemos que cuidarla porque el agua es fuente de riqueza en la ganadería Es un mensaje del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a través de la Autoridad Nacional del Agua Vecino Santiago Recuerda que con el pago de tus impuestos participas en el segundo gran sorteo al buen contribuyente dos mil veintitrés el veintidós de diciembre acércate a la Oficina General de Administración Tributaria de tu Municipalidad Distrital de Santiago y a la sede de Margen Derecha Avenida Luis Vallejo Santoni frente al Terminal Terrestre Recuerda que es una gran oportunidad de cumplir con nuestras obligaciones tributarias así mejoraremos nuestra calidad de vida con más obras mejores servicios y mayor seguridad para nuestro distrito por un distrito con más cultura tributaria Municipalidad Distrital de Santiago Munay Yactanchis Mano Dura y principio de autoridad la Municipalidad de Huanchac dice no a la inseguridad se clausuró más de treinta locales informales entre nightclubs bares y cantinas resto bares terminales terrestres no autorizados picanterías y centros de eventos que ocasionaban informalidad e inseguridad siempre vigilantes patrullando el distrito las veinticuatro horas del día y trabajando de la mano con la Policía Nacional del Perú el Ministerio Público y con ustedes vecinos huanchinos ayúdanos a combatir la inseguridad comunícate al cero ochenta cuatro veintiséis cero cuatro veinticinco unidos construimos un huanchac más seguro y libre de violencia realizando los chequeos del engredido de la familia pero no llevaste efectivo no te preocupes aquí tienen huaykea ahora puedes enviar dinero a todos los bancos y celulares del Perú tanto a Plin como a YAPI con huayke paga su tequieras Caja Cusco treinta y cinco años tejiendo historias además con tus operaciones puedes participar del sorteo de quinientos soles cada mes más información en www.cmac-cusco.com.p reporte sus noticias al WhatsApp de Cusco en portada nueve cinco dos tres cincuenta dos setenta con lo último y lo mejor de la información bien amigos doce con treinta y dos minutos doce con treinta y dos seguros minutos ampliamos la información atención alerta legislativa prueban bicameralidad en el Congreso de la República el Pleno alcanza los votos para aprobar el nuevo texto sustitutorio de reforma constitucional de la bicameralidad en total fueron noventa y tres votos y deberá ser sometido a una segunda votación ratificación en el próximo periodo legislativo hacen lo que este es un atentado Jessica ya el pueblo en un referéndum se ha pronunciado en contra de la bicameralidad como tiene que ser en referéndum el soberano se tiene que responder no un grupo de mafias que quieren votar levantar su mano y hacer lo que les parece ya tienen la primera votación ya ganada asegurada se viene la segunda votación ratifican y va a haber bicameralidad y cuáles son los requisitos para la bicameralidad para ser senador tienes que haber sido congresista de la República ¿no es cierto? increíble y quienes aspiran a ser senadores los actuales padres de la patria los actuales congresistas entre ellos Alejandro Soto Luis Ángel Aragón y Katy Ugarte increíblemente ella también ha votado a favor de la bicameralidad ahí están nuestros si ella padres de la patria si ella ha dicho que este congreso está reivindicando la política para que veas semejante la mocha sueldo se está ofendida se decía ser una mujer de izquierda rapidísimo a propósito del congreso tenemos una entrevista Jessica a ver ¿tienes otra información? a ver rapidísimo antes antes a propósito del congreso ¿qué les va a pasar a aquellos que están pisoteando la constitución en el congreso que están haciendo lo que mejor les parece? se los va a recordar la ex congresista Rocío Santi Esteban la justicia va a llegar en el caso por ejemplo de Urtecho a ver después tenemos una entrevista esperando Jessica la entrevista grabada puede esperar vamos a darle la más cordial bienvenida al señor alcalde de la municipalidad distrital de Colquemarca en la tierra de los jorilazos porque se viene una fecha importante para el distrito de Colquemarca 116 años de creación política de la tierra ¿no es cierto? histórica de Colquemarca en Chumbivilcas el señor alcalde Santos Oviedo está en comunicación con nuestro medio le damos la más cordial bienvenida profesor Santos Oviedo ¿cómo está usted? muy buenas tardes bienvenido a Cusco en portada por Radio Universal muy buenos días Carlitos muy buenos días también a la periodista Jessica muy buenos días a nuestra región Cusco muy buenos días a nuestra provincia de Chumbivilcas en especial muy buenos días a nuestro distrito Colquemarca es verdad Colquemarca Cune de Cencia del Corilazo Colquemarca el corazón de nuestra provincia Chumbivilcas y este 18 de noviembre pues realmente cumplimos un año más y para eso también trabajando nosotros como autoridad por la confianza de nuestro distrito Colquemarca acaba de mencionar lo que lamentable también que está pasando en nuestro congreso nosotros también vamos a mirar a nivel nacional también a nivel regional a nivel local también ¿no es cierto? mira lamentablemente de cosas que pasan en nuestro país nosotros por otro lado trabajando solamente la invitación de nuestra provincia Chumbivilcas a nuestros autoridades a nuestro gobierno regional a todo el equipo que nos puede visitarlo este mes de noviembre también nosotros con los proyectos ahí luchando ¿no es cierto? en el aspecto de vida de comunicación aspecto de saneamiento básico de lo que es con vivienda también en el río que venimos trabajando humildemente seguramente nuestro pueblo Colquemarca nuestra provincia de Chumbivilcas también que están dando esa mirada a las autoridades que trabajamos que nos identificamos para eso estamos las autoridades para poder lucharlo también los proyectos grandes los proyectos pequeños en ello estamos trabajando lo importante de este aniversario es Carlitos que nuestro ciudadanía o la población también está involucrado conforman también como es comisión central sus comisiones tiene que ser lo que es transparente es lo que nos gusta que nosotros nuestro principio es demostrar lo que es la transparencia de un cuadro de las actividades es el dinero del pueblo que tenemos que también rendir como autoridades también simplemente buscamos la unidad de nuestro pueblo y si viene realizándose varias actividades ya lo importante lo trascendente que ha ido Carlitos es la carrera hípica lo que antes nunca se ha visto como un partidor caballo de calidad que nos ha visitado de diferentes regiones esto ha durado tres días también genera el movimiento económico en nuestro distrito Cortimarca también lo que lo que rilla de gallos lo que antes no se ha visto sino más de 250 años porque se ha jugado para el otro año doscientos cincuenta mil soles en premios doscientos cincuenta mil soles de premios también para el otro año esperemos que podemos jugarnos con mil veinticuatro galpones que este año se ha jugado con quinientos doce galpones hay que sacarnos un reto también entonces son movimientos económicos que se generan y es a entender también tenemos gracias a la población de nuestro pueblo Colquimarca dos días de corrida los otros primer día solamente con punchichayaba Carlitos al estilo de los corilazos al estilo de los corilazos con esas jarahuatanas pues señor alcalde claro definitivamente Carlitos invitamos también a la señorita Jessica que nos puede visitar la amiga nuestro distrito Colquimarca que nos puede darla también al día siguiente también lo que es corrida profesional también llaman otro nombre no es con capa todo estamos en ello de repente se anima Jessica porque bueno este fin de semana sábado y domingo de repente por ahí Jessica se anima y de sorpresa le está cayendo señor alcalde hay que invitarlo públicamente al periodista Jessica siempre ella contestatario que interpreta que analiza nuestra realidad nacional imagínate también nosotros los alcaldes incómodos con recorte presupuestal mira el presupuesto cuánto llega a cada municipalidad que los proyectos tenemos que nos pone ahí nos trabaja el cansancio que diferentes proyectos los evaluadores estamos luchando en ello estamos luchando en ello seguramente nuestro pueblo es lo que nos está evaluando hay varios proyectos Carlitos parte de este aniversario hace poquito también ya damos el inicio de la obra lo que es el saneamiento en el anexo la calaja comunidad yanqui la calaja parco obama también logramos en estos momentos lo que es el financiamiento de parco obama en el aspecto de saneamiento también esta carretera importantísimo que nos cuesta más de 19 millones acabamos de lograr el financiamiento también que viene desde el puente Colca por Laulínco hacia el corredor minero hay varios proyectos sin cartera pero que bueno así hay que trabajar así se tiene que trabajar señor alcalde así se tiene que trabajar para atender las demandas yo he estado hace unos días ahí cuando han empezado este proyecto con el gobierno regional para darle luz a numerosas comunidades campesinas no tenían energía eléctrica y ahora se está ya trabajando ese proyecto de energía eléctrica el asfaltado de la carretera de este muy orco hacia Colquemarca otro proyecto emblemático en el que en el que usted forma parte como gestión municipal para poder emprender esta obra este proyecto ya ha empezado ya están trabajando señor alcalde que podría informarnos sobre el asfaltado de la vía definitivamente que claro este carretera importantísimo que se logra no hay doscientos cincuenta y dos millones en estos momentos ya empezando ya iniciando esta carretera Carlitos igual en el aspecto de electrificación cuántas cuántos recasos que hemos tenido también agradecer a vicegobernadora en el aspecto de electrificación logramos casi de cuatro millones son beneficiarios a mil personas en estos momentos ya inició lo que es este proyecto de electrificación es lo más importante que hemos rescatado que hemos logrado felicitarle a nuestro gobierno regional nos ha dado esa mirada a nuestros varios convenios que venimos firmando en lo más importante del año dos mil veintitrés como por ejemplo la carretera asfalto económico que va a venir desde Urubamba Charamuré a Biompata que va a conectar esta carretera con el que marca a Mallorco al otro año que venimos trabajando fuertemente en perfil experiencia el compromiso de nuestro gobierno regional igual también que el centro de salud de Colquemarca cuántos años rezagado lo tiene Quiñota lo tiene Liusco lo tiene Liritaca lo tiene Deligue pero nosotros Colquemarca más de quince mil habitantes que no tenemos infraestructura adecuado y ahora ya el compromiso de nuestro gobierno regional viene trabajando con perfil expediente esperemos que al otro año dos mil veinticuatro que este sueño tiene que ser realidad en el aspecto de centro de salud de nuestro distrito Colquemarca Colquemarca mira nos hemos atrasado a nivel de infraestructura educativa no vemos nada cuántos años relegado igual también a nivel de infraestructura en el aspecto de salud mira la infraestructura educativa mira Corilacita el famoso Corilacito pasaron dos gestiones Manayari Atincucho Jankriacita Munkachita Chayaparechintes ahora ya es el inicio del Corilacito viene su marcha igual el día de ayer mira la historia de nuestro distrito Colquemarca iniciamos lo que es comedor popular pensando en nuestros abuelitos y nuestros abuelitos que persona que menos tiene estamos ya dando tan y otra hay también actividades sociales qué bueno y me encanta y me encanta esa alegría que le pone usted señor alcalde me encanta ese entusiasmo que tiene usted en estos mismos instantes usted está gestionando está buscando mayor dinero mayor presupuesto para trabajar en las obras que requiere su distrito en Colquemarca en la provincia de Chumbivilca lo que no ha podido hacer la gestión anterior de Colquemarca de iniciar el proyecto de asfaltado usted lo está logrando conjuntamente con el gobierno regional lo que no han podido llevar luz energía eléctrica a numerosa comunidad de campesinas en esta gestión se está haciendo y ojalá se siga trabajando de esa manera señor alcalde porque cuando hay obras cuando hay resultados se tiene que destacar se tiene que mencionar fíjense esa obra emblemática son más de 250 millones de asfalto de la vía entre Muyorco y Colquemarca es un megaproyecto es una obra grande que bueno felizmente está comenzando este fin de semana este sábado el día central de Colquemarca muchas gracias señor alcalde Chaipiña Tupamosun Ajachata Ajachawan Ya queda invitado el día central igual Jessica que es que quede un saltito los días fin de semana y verlo también la corrida tradicional corrida costumbrista también corrida profesional Colquemarca siempre ha sido eso de las corridas quedan invitados a nuestros oyentes de nuestra provincia Chomibilcas también invitamos a nuestros grandes amigos de región Cusco realmente este año Colquemarca salió a palestra también gracias a ese congreso de eventos que hemos realizado el Colquemino y de ahí también nos ha dejado esa mirada desde capital de Lima cómo es Colquemarca nosotros hemos demostrado en eso y por eso también las puertas se nos habla hay que ser un autoridad diplomático Carlitos Nosotros somos personas bastante humildes vengo de una comunidad tan humilde pero comprometido con nuestro pueblo Colquemarca estamos trabajando en comentarios nosotros estamos como políticos para eso nos hemos metido a la arena política para recibir también críticas constructivas hasta destructivas pero para eso estamos las autoridades siempre damos cara a nuestro pueblo Muchas gracias gracias profesor Santos muy amable muchas gracias un abrazo gracias profesor Santos el señor alcalde del distrito de Colquemarca muchos dicen que el alcalde más sonriente el más alegre es el alcalde de Quiñota muchos dicen pero no yo puedo decir que el más sonriente el más alegre el más carismático el más optimista el más optimista es el alcalde del distrito de Colquemarca así que felicitaciones hermanos de Colquemarca ahí nos están escuchando a través de radio TV Chumbivilca radio Bravía radio Colquemarca nos escuchan en la tierra de los Corilazos un abrazo Chaipiña Tupamusu en este fin de semana uno de los objetivos del Colquemín fue como formalizar la minería artesanal la minería local de la zona se tiene que avanzar se tiene que avanzar en ese tema se tiene que avanzar para uno para que sean empresarios formales para que sean emprendedores de la minería formales que cumplan con los estándares que les exige la norma y para que no evidentemente sea una situación de tierra de nadie muy bien nos vamos con Rocío Santi Esteban habla precisamente sobre los congresistas que hacen de las suyas en el Congreso de la República pero la justicia les va a llegar van a tener responsabilidades dice ex congresista Rocío Santi Esteban escuchemos una sentencia de veintitantos años de cárcel a ese famoso congresista un pecho que era una persona que tenía una discapacidad y que había abusado de todos sus empleados bueno está en la cárcel el tipo o sea con discapacidad y todo está en la cárcel y debe estar ahí veintitantos años bueno que los otros se sienten porque de todas maneras la justicia va a llegar y probablemente los mandan a la cárcel de 20 años además de pisotear constantemente la constitución que tanto defienden estos grupos además una constitución hecha a su medida que ni respetan ellos exactamente que ni siquiera respetan yo creo que estamos en una situación destituyente estamos en una situación destituyente y precisamente a partir de esa situación destituyente deberíamos de reorganizarnos múltiples 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 veces para poder entender las posibilidades de reconstituir pasan por una nueva carta magna yo sí creo en eso pasó por una nueva carta magna no lo estoy planteando no lo estoy planteando porque digamos sea algo que simplemente es una fórmula sino que ya hemos trabajado con varias personas sobre los contenidos de la carta magna algo más ha dicho la ex congresista que las organizaciones sociales del país deberían demandar a Dina Boluarte ante la corte ante la corte interamericana derechos humanos no 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 ante la corte penal internacional internacional por la violación de los derechos humanos para que caiga todo el peso de la ley sobre Dina Boluarte o Tarola y compañía vamos a ir hasta el congreso de la república atención alerta alerta legislativa el congreso de la república prueba la bicameralidad en primera votación el pleno alcanzó los votos para aprobar el nuevo texto sustitutorio de reforma constitucional de la bicameralidad en total fueron 93 votos y deberá ser sometido a una segunda votación la ratificación vamos al congreso la congresista Ruth Lu que nos atiende en estos momentos congresista cómo está usted muy buenas tardes cómo es eso de que han aprobado la bicameralidad en el pleno del congreso de la república así es carlos esta propuesta que estuvo congelada cinco meses hoy fue este bueno colocada nuevamente por la señora Marta Moyano presidenta de la comisión de constitución de la bancada fuerza popular hemos batido evidentemente yo me he mantenido en la propuesta de rechazar esta modificación que significa una imposición a la ciudadanía para evadir el referente evadir la aprobación de la población este es el fondo de esta reforma evadir y como han conseguido los votos porque creo que este es el fondo del asunto han logrado sus 90 votos y hoy han pasado y han aprobado en primera votación así que me parece sumamente grave esta es una decisión sumamente grave de un congreso absolutamente desprestigiado que no tiene legitimidad que no le interesa la cual la ciudadanía quiere y ahí están los votos ahí están los votos de quienes han decidido a espaldas de la ciudadanía aprobar prácticamente una nueva constitución cabros prácticamente una nueva constitución pero lo más grave es que además han derogado el artículo 90A de la constitución es decir lo que han hecho con esta derogación es meter una reelección indefinida vuelvo a decir reelección indefinida de los congresistas y con este congreso y los futuros que se quieran postular o sea estamos hablando no solo de bicameralidad estamos hablando de reelección también de congresistas reelección indefinida congresista Rus Luque así es así es reelección indefinida o sea se derogó el artículo 90 nos dice ¿no? 90A de la constitución correcto ahora ¿de qué estamos hablando? esto evidentemente va a ser considerado como una abierta provocación para la población nacional porque la población ya se había pronunciado en contra de la reelección de congresistas se había pronunciado en contra de la bicameralidad y bueno ahora así de buenas a primeras el parlamento sorprende a la población nacional aprobando dos cuestiones que ya el pueblo había decidido congresista Ruth Luque bueno yo creo que lo primero es que la ciudadanía es cierto la ciudadanía que no está dispuesta a aceptar este tipo de dictaduras parlamentarias las rechaza hoy quienes estamos aquí en el congreso quienes nos debemos y somos coherentes en campaña con respetar la voluntad del pueblo somos una minoría en este congreso por eso corresponde que la ciudadanía organizada la rechace y ojalá de cara a esta a ese anuncio de movilización que está se está desarrollando exprese en ese sentido porque este congreso de la república así como el ejecutivo lo único que han mostrado todo este tiempo es despreciar la voluntad de la población y la fuerza vuelvo a denunciar fuerza popular alianza por el progreso lo que queda de acción popular y en fin otra gente que se ha postulado como izquierda y hoy ya sabemos lo que representa este simplemente han utilizado hasta banderas de la asamblea constituyente para llegar a este escenario yo espero que estos congresistas que hoy han votado a favor de la bicameralidad vuelvan a su región le expliquen a ver a la población ¿Quiénes son los cusqueños que han votado? ¿Quiénes son los cusqueños que han votado por la bicameralidad congresista? En el caso de Cusco entiendo que los votos el congresista Aragón la congresista Catibán Los dos Bellido y Soto en el caso de Bellido ¿Cuál es la votación de Bellido? No estoy viendo muy bien En el caso de Soto me parece En el caso del congresista Bellido entiendo que vota en contra ¿Y Soto? Soto no vota ¿No? Por ser presidente ¿O sí votó? Sí Voy a entrar por favor al pleno porque no trae la reconfiguración que presenta Muy bien Muchas gracias congresista muy amable Esta es la última información Amigos de Cusco en portada Dos congresistas cusqueños Dos congresistas cusqueños votando a favor de la bicameralidad Cuidado Congreso de la República Cuidado con colmar la paciencia de la población nacional Tenemos que hacer una pausa 12.52 Realizando los chequeos del engredido de la familia Pero ¿No llevaste efectivo? No te preocupes a que tienen Huaykea Ahora puedes enviar dinero a todos los bancos y celulares del Perú tanto a Plin como a Yape Con Huayke pagas donde quieras Caja Cusco 35 años tejiendo historias Además con tus operaciones puedes participar del sorteo de 500 soles cada mes El Gobierno Regional Cusco a través de la Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento ejecuta la obra Servicio de Alcantarillado en el Distrito de Pujura Provincia de Anta La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Pujura es la primera en la provincia de Anta que busca otorgar un entorno más saludable y libre de enfermedades infecciosas a más de 300 familias porque protegemos el medio ambiente y la salud de nuestras familias garantizando que el agua potable sea segura y de alta calidad Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento Gobierno Regional Cusco Hagamos Historia Reporte sus noticias al WhatsApp de Cusco en portada 952 350 270 con lo último y lo mejor de la información bien amigos 12 con 54 atención atención desde el Cusco desde Urubamba el ministro de economía Alex Contreras ha asegurado que va a observar la ley que permitía el retiro hasta de 4 unidades impositivas tributarias de las AFP se sumaron a lo que dicen las AFP a lo que dice el BCR no y lamentablemente van en contra de la población pero eso sí han anunciado millones de millones para reactiva para las grandes empresas que están reunidas en Urubamba bien amigos ya los medios alternativos destacan la noticia a nivel nacional pleno del Congreso de la República presidida por Alejandro Soto aprobó el retorno a la bicameralidad en primera votación e incluye la reelección parlamentaria alerta informativa atención con esta información la iniciativa ingresó al Congreso en el 2022 y recién en noviembre de este año logró superar los 87 votos se requiere una segunda votación para que entre en vigencia alerta pleno aprueba retorno a la bicameralidad e incluye la reelección parlamentaria nos ganó el tiempo pero en exclusiva para Cusco en portada la ex premier Mirta Vázquez premier de Pedro Castillo ha salido a responder Alberto Taro y a todo el grupo de la CONFIEP quienes han dicho que la recesión es por culpa de Pedro Castillo quienes han dicho que la crisis es por culpa de Pedro Castillo ha salido con cifras a decir que ellos han dejado la economía por encima del tres por ciento y lamentablemente lamentablemente este régimen violador de derechos humanos está destruyendo la economía ha dicho mañana vamos nos vamos con la última noticia en el concurso mundial de panes en Francia el pan de tres puntas arequipeño fue el ganador de la medalla de oro con su panadero cristian delgado nos informa nos informa nuestro corresponsal en Arequipa Carlos Carrillo Viedo nos alcanza esta importante información no ha participado el pan orurón de paruro nos vamos hasta el día de mañana revisando los chequeos del engredido de la familia pero no llevaste efectivo no te preocupes a que tienen huaykea ahora puedes enviar dinero a todos los bancos y celulares del Perú tanto a Plin como a Yape con huayke pagas donde quieras Caja Cusco treinta y cinco años tejiendo historias además con tus operaciones puedes participar del sorteo de quinientos soles cada mes más información en www.cmac-cusco.com.p Electro Sureste más que energía atención Cusco corte programado Electro Sureste comunica a sus señores clientes y al público en general que para garantizar y optimizar el suministro de energía eléctrica se ejecutarán trabajos de mantenimiento expansión reforzamiento y renovación de las instalaciones eléctricas en los las líneas más que Gracias.